hola qué tal cómo estáis bienvenidos de más al canal esto es Antoparfums y sí efectivamente hoy traemos el unboxing y primeras impresiones de el nuevo perfume de Lunio Cherry Fever estoy grabando este vídeo el miércoles acabo de recibirlo y muchos de vosotros os preguntaréis pero como este tío ha recibido cherry fever antes incluso de que se ponga en preventa pues bueno tras la introducción os lo explico todo comenzamos bueno en primer lugar a nadie le pillará por sorpresa saber que Antonio y yo somos amigos es cierto que no nos conocemos aún en persona no ha tenido esa suerte pero es una persona con la que hablo pues prácticamente todos los días tenemos un grupo de whatsapp junto a fagi los tres tocallos y es una persona sobre todo que respeto que admiraba y que sigo admirando y es una persona con la que comparto pues muchísimas ideas sobre perfumería tenemos una visión muy parecida de este mundillo y bueno prácticamente desde que empezó a trabajar en este nuevo proyecto de Lunio Cherry Fever es el segundo perfume que no lo he dicho después de Nerori Nostrum pues él no se estuvo comentando pues básicamente por dónde iba el perfume que iba a hacer algo totalmente diferente no se expuso las notas nos dijo pues más o menos por dónde iba a ir el perfume incluso pues bueno cuando ya más o menos lo tenían pues mira le hemos subido a esto hemos hecho tal hemos mejorado no sé qué los problemas que han tenido con las materias primas en fin que hemos vivido casi casi que el lanzamiento a la vez que ellos y de hecho pues bueno lo tengo ya porque cada cosa que me iba diciendo Antonio pues es que no hacía más que quisiese tenerlo desde el aroma en las propias notas cuando me las mandó le dije digo mira Antonio por favor en cuanto lo tengas dime cuánto cuesta y me lo manda pero chacho no quieres tener una muestra antes y lo pruebas no no todo en cuanto lo tenga me lo dices lo que es te lo pago me lo mandas y vamos sin más estando de ojos y es detrás que todo lo que hace josier pues a mí me gusta al menos probarlo bueno creo que ha quedado claro pero por si no lo digo no ha sido un regalo este perfume lo hemos pagado pues eso todos los amigos que lo hemos recibido antes los ha hecho incluso los paquetes a mano Antonio y en fin creo que la mejor manera de apoyar un negocio no debe que te lo regalen pues apoyando a un amigo como se merece que comprando su perfume bueno pues aquí lo tenemos precintado y vamos a abrirlo vamos a ver un poquito las primeras impresiones acabo de recibirlo de hecho estoy un poquito nervioso incluso porque no sé son muchas conversaciones sobre este perfume bueno la caja es es igual que la de roly nuestro igual la puede haber sacado también cherry fever o de parfum 100 mililitros una caja a mí me parece muy bonita aquí tenemos los ingredientes como siempre y vamos a voy a abrirla así un poco para que no se caiga bueno aquí viene la tarjetita con las notas un dibujo la verdad es que muy chulo muy original y vamos con el protagonista que es el frasco como veis también ha cambiado el tapón que bueno también nos estuvo contando un poco la odisea para conseguir este tapón y a mí lo cierto es que la botella me encanta o sea de hecho tengo por aquí la de ganímedes de marcantón barroa y es que se parecen bastante bueno pues por aquí la pegatina cherry fever las tres notas principales que son cherry amber y benjui cereza ámbar y benjui o de parfum bueno una botella muy continuista con la línea y ha llegado el momento de atomizar lo que ves pero aquí pues básicamente que el protagonista sea la cereza que se vaya tornando pues es un poquito más amaderado un poquito ahumado hemos hecho apuestas unos cuantos algunos dicen que se va a parecer un poco algo tipo ese tabaco acerezado de pure habain otros dicen que va a ir por la línea de los cherry de don ford yo creo que no va a ir por ninguno de esos dos caminos pero bueno nada vamos a probarlo y a ver bueno nombre no engaña esto es cereza pura y dura igual aquí mete un corte porque si no me voy a quedar como me ha quedado un rato oliendo qué rico no es una no es una cereza ni muy dulce es una cereza más bien tirando pues es una cereza realista gourmand es una cereza oscura es una cereza que poco a poco va volviéndose efectivamente más ahumada un poquito más amaderada más densa guau qué pasada y zumba que no veas qué cosa más rica y efectivamente conforme va avanzando el secado yo creo esto va a ser un perfume de fases muy largas ya se va volviendo pues eso cada vez un poquito más ahumada un poquito más amaderada a mí lo cierto es que no se me parece a ningún perfume de los que he nombrado antes te puedo recordar incluso a esa cereza como dulce y resinosa pesada un poquito pesada iba a decir ese combo de cereza canela que tiene hambre tabac que por cierto la llevo por aquí bueno la llevo también desde hace 8 o 9 horas ya está bastante a ras de piel pero no no esto no se parece en nada es que es otro perfume diferente o sea es que no no le veo yo tampoco muchos puntos de conexión ahora mismo y eso que los que habréis visto pues eso los vídeos de aquí para atrás pues sabéis que el encuentro pues eso esto lo coge de aquí esto a lo mejor te puede recordar a esto pero realmente no es o sea qué cosa más rica qué espectáculo a ver es muy pronto para hablar de rendimiento de ocasiones de uso y todo eso pero yo lo veo lo veo un poquito más orientado hacia ocasiones especiales que en el oly nocturne por ejemplo en el oly nocturne a mí me parece súper versátil es cierto que no es que lo vea más elegante que en el oly nocturne porque en el oly nocturne también tiene su parte elegante pero esto con un traje en invierno obviamente muchísimo más pesado es cierto que lo que querían hacer de lo opuesto a anel oly nocturne y dije digo si quieres sacar lo opuesto vos tendrás que sacar un perfume malo pero no han sacado un perfume malo a ver si me entendéis esto es muchísimo eso es felicidad es luminosidad esa alegría esto no esto es es rotundo es denso es oscuro es adictivo como podéis comprobar y respecto al género pues yo lo cierto es que lo veo totalmente unisex igual unisex para mí un poquito más orientado hacia el lado masculino pero que va es totalmente unisex bueno respecto al rendimiento la verdad que zumba bien de hecho se nota aquí sin necesidad de pegar mucho a la nariz de hecho veis que no estoy rastreando ni muchísimo menos bueno le estaremos haciendo pruebas durante esta semana aproximadamente pues eso para finales de la semana que viene tendremos la reseña más en profundidad casi casi que lo voy a estar probando en exclusiva durante esta semana porque lo cierto es que se lo merece sé que es un perfume pues eso que va a traer mucha expectación sé que es una reseña que a lo mejor pues eso falser a lo mejor el primer las primeras impresiones el primer unboxing vamos a ver qué hay que a lo mejor esperaba y más datos pero lo cierto es que no me voy a aventurar a decir que es total que esto cual sin probar lo primero promete muchísimo cumple las expectativas pues para mí es que es que me encanta o sea es que no lo puedo disimular puedo decir que sí que es un buen pero no es que me encanta es que de hecho fue una de las razones por las que se los veía antonio mira antonio es que a mí la cereza las notas amaderadas el benjui el cuero o sea esto no es porque lo estoy diciendo aquí ahora los perfumes de daniel josier esos perfumes no lo he puesto yo ahí ahora ni aquel ni estos que tengo ahí no se llevan desde el principio del canal sino desde el primer vídeo desde el segundo ya lo dije que me iba a gustar por eso le hice pues es por eso le insistí tanto en querer probarlo y en que me lo mandase y es una pasada de perfume bueno lo dicho volveremos la semana que viene con una reseña ya más en profundidad vamos a gastar unos cuantos mililitros para ver cómo cómo funciona vamos a probarlo en otra gente vamos a dárselo a probar pues eso a compañeros míos a mi pareja a amigos etcétera y bueno pues ya os diré un poquito mejor cómo va este cherry fever de lunio que la verdad es que bravo antonio bravo josier esto a mí personalmente me ha encantado pues hasta que el vídeo de hoy como siempre daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el canal y si os ha gustado pues nos vemos en el próximo un abrazo muy grande chao